¡O rumors! ¡Nyan Nyan Paradise! ¡Oyde, oydes! ¡Welcome! ¡Atouteki Funinki! ¡Eso tuvo que doler! ¿Hayakawa Wasom? ¡Nyanka Iskashi! Señor, qué suerte tienen algunos. unos momentos después... ...Pool se puede ver que hay un pool para usted, pero... ...es un poco plato. ¡Yo pienso! ¡Mi reina! ¡Mi esposa! ¡Mi amor! ¡Nos vemos! Bueno, vamos a ir a ese piso con un pool de camiseta. ¡Puente, ¡puente! ¡Mirad, por favor! ¡Puente, ¿por qué no te pierdas? ¡Puente, por favor! 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 ¡Por qué será? ¡Puente, por favor! ¡Puente, por favor! ¡Puente, por favor! Hasta yo quiero saber, pero no sé ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Mai! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Mai! No dijes de no, no dejes el final de la gente, no se Siem. ¿No sé? ¿Qué significas? ¿Hay alguna cosa en tu caso? ¡Los, mi hermano!